Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta fabulosa de microondas. La vamos a hacer en el microondas y nos va a llevar 6 minutos hacerla. Va a quedar perfecta con 6 minutos. No necesitan preocuparse que si no tienen horno, que si no pueden hacer su torta o su bizcocho o como le quieran llamar. Solamente necesitan tener un microondas y ya está. Para que de ahora en adelante preparen sus bizcochos o sus tortas rápidamente, ya que solo necesitamos 6 minutos que ellas se cocinen en el microondas. Más fácil imposible. Y después podemos hacerle una decoración al gusto de nosotros. Yo hasta les voy a hacer una pequeña decoración, voy a rellenarla, voy a hacerle una cobertura, para que ustedes tengan una idea, solamente una idea de lo que pueden hacer. Y podemos utilizarla para cualquier época festiva, para un cumpleaños, para cualquier reunión. Porque queda igual, perfecta, como que si la hubiéramos hecho en el horno. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Una taza de harina de trigo de todo uso, que es igual a 140 gramos, igual a 7 cucharadas. Media taza de azúcar, que es igual a 110 gramos, igual a 6 cucharadas. Dos huevos. Una cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto de taza de aceite, que es igual a 60 mililitros, igual a 6 cucharadas. Una cucharadita de esencia de vainilla. Un cuarto de taza de agua caliente, que es igual a 60 mililitros, igual a 6 cucharadas. Un molde de plástico o de vidrio, que sea apto para microondas, de 18 centímetros de diámetro. Engrasado y enharinado. Para hacer la masa, yo voy a utilizar una batidora eléctrica pequeña. Pero también lo pueden hacer a mano. En un bol, vamos a colocar dos huevos. Y voy a agregar la media taza de azúcar. Y ahora vamos a batir esto muy bien. Ya tenemos los huevos así, bien espumosos. Entonces agregamos el cuarto de taza de aceite. Si ustedes prefieren, pueden cambiar el aceite por 3 cucharadas de mantequilla o margarina. La derriten. Y agregamos la esencia de vainilla. Y vamos a batir. Ahora vamos a agregar la taza de harina de trigo. Pero yo la voy a tamizar. Vamos a poner acá un colador. Y voy agregándola así. Y voy a agregarle a esta harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear. Si ustedes quieren, pueden utilizar harina de trigo leudante, la que ya trae polvo de hornear. En ese caso, no necesitan agregar este polvo de hornear. Vamos a tamizar. Vamos a mezclar un poquito. Y vamos a mezclar un poquito. Ahora agregamos el cuarto de taza de agua caliente. Y vamos a batir otra vez un poco nada más. Con cuidado, para que no salpique. Esta masa está lista. Vamos a ponerla en el molde. Tengo acá mi molde de 18 centímetros de diámetro. Es de plástico el que yo estoy utilizando. Pero ustedes también lo pueden utilizar de vidrio, como ya les había dicho. Está engrasado y enharinado. Yo lo engrasé con mantequilla. Pero ustedes lo pueden engrasar con aceite si lo prefieren. Es igual. Vamos a poner la masa en el molde. Para que no vayan a ocurrir accidentes que se pueda desbordar del molde o algo. Tiene que ser siempre un molde donde la masa llegue a lo máximo a la mitad del molde. Para que crezca y nunca sobrepase el molde. Vamos a llevarlo ahora al microondas. A la máxima potencia que tenga el microondas de ustedes. Y debemos dejarlo en el microondas aproximadamente unos 6 minutos. Al cabo de los 6 minutos lo retiramos del microondas. Y le hacemos la prueba del palito. Y si vemos que aún está húmedo, sobre todo acá en el centro, lo dejamos nuevamente en el microondas. Así lo vamos haciendo en intervalos de 30 segundos. Y lo retiramos cuando veamos que ya está totalmente cocido. Que al hacerle la prueba del palito, ya sale el palito seco. Vamos a llevarlo al microondas. Vamos a ponerlo acá en el microondas. Y ahora voy a ponerle el tiempo. 6 minutos. Vamos a dejarlo cocinar durante 6 minutos. Y luego vemos cómo está. Y como les dije, si nosotros después le hacemos la prueba del palito y aún está húmedo, lo dejamos en intervalos de 30 segundos. Que se vaya cocinando hasta que el palito salga seco. Vamos a dejar cocinar ahora. Pasados 6 minutos, yo creo que está hecho. Vamos a ver. Voy a hacerle la prueba del palito. El bizcocho está hecho. Así que simplemente vamos a dejarlo tranquilo afuera para que se enfríe. Miren cómo está el bizcocho tiernito. Muy tierno. Está caliente. Entonces vamos a dejarlo acá a un lado para que se enfríe bien. Y luego lo desmoldamos. Tengo acá mi bizcocho que ya está totalmente frío. Vamos a desmoldarlo. Voy a pasarle así un cuchillito para certificarme que está bien desprendida de las paredes del molde. Voy a ponerle una rejilla porque yo voy a cortar el bizcocho a la mitad. De una vez ya lo dejo acá. Lo podemos dejar de este lado si queremos. Esto va a ser cubierto. Yo le voy a hacer una cobertura de chocolate. Y nos quedó bien alto. Miren qué bonito nos quedó. Y súper, súper esponjoso. Una delicia de verdad. Vamos entonces a cortarlo al medio. Y vamos a calcular más o menos la mitad. ¿Verdad? Miren qué bizcocho tan esponjoso. Miren esta maravilla. Miren esto qué esponjocito. Miren. Miren esto qué maravilla. Vamos a dejarlo acá a un lado. Y vamos a preparar el relleno. Voy a hacer un chantilly rápido para rellenar el bizcocho. En un bol vamos a colocar 200 mililitros de crema de leche. De la que se utiliza para hacer chantilly. Tiene que estar muy fría. Vamos a comenzar a batir esto hasta que esté a medio montar. Pueden utilizar cualquier batidora que tengan a mano. Ahora que ya está así, comenzando a hacer los piquitos, que ya está a medio montar. Vamos a agregarle 3 cucharadas de azúcar, que es igual a 54 gramos. Yo se lo voy a agregar, pero con la batidora encendida. Y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Y rapidito, rapidito, hicimos un chantilly fabuloso. Miren qué belleza de chantilly. Entonces vamos a buscar el bizcocho para ponerlo en su plato y comenzar a rellenarlo. Tengo acá mi bizcocho, los dos trozos. Vamos a ponerlos en un plato. Yo les puse unos palitos, porque cuando la corté, olvidé ponérselos. Esto es con la intención de que luego pongamos las dos mitades en el mismo lugar. Y así nos queda derechita la torta. Ya luego ustedes van a ver que queda derechito. Vamos a ponerle el chantilly. Y si nos sobra un poco de chantilly, podemos meterlo en una manga de pastelero. O podemos meterlo en una bolsita plástica. Le cortamos la puntita de abajo. Y hacemos unos adornitos encima en el bizcocho. Ya después que esté con su cobertura. Ya van a ver. Con este chantilly es más que suficiente. Para que quede bien rellenito. Vamos a poner los dos palitos, uno sobre otro. Para que nos quede bien derechito. Cuando ustedes vayan a cortar el bizcocho, primero coloquen un palito abajo, un palito arriba. Y después cortan, porque así luego van a poder poner las dos partes en el lugar exacto. Los palitos ya los podemos sacar. Y yo voy a limpiar estos excesos. Ya lo tenemos bien rellenito. Y ahora vamos a reservar esto un momento, mientras preparamos un ganache de chocolate que yo le voy a poner por encima. Tengo acá 150 gramos de chocolate de barra. Pueden utilizar el chocolate que quieran. Yo estoy utilizando el que se compra para culinaria. Vamos a agregar 100 mililitros de crema de leche, que es igual a 9 cucharadas. Ustedes también pueden utilizar leche simplemente. En el caso de que no tengan crema de leche, ¿ok? Vamos a colocarla acá. Y ahora vamos a llevar esto al microondas para que se derrita. Con un minuto, un minuto y medio debe dar. Luego yo les digo. Lo tuve un minuto en el microondas. Ya está listo. Está perfecto. Lo batimos así muy bien para que se disuelva totalmente el chocolate. Y hacemos nuestra crema ganache. Vamos a ponerla en el bizcocho que tenemos aquí al lado. Yo puse el bizcocho aquí en la rejilla otra vez. Porque yo le voy a regar el ganache acá encima. Y entonces no quiero que después se desborde en el plato. Una vez que ya esté el ganache sequito, lo pasamos al plato. Así que ustedes cuando rellenen el bizcocho, déjenlo en una rejilla para que después puedan regarle el ganache. Eso en el caso de que le quieran poner el ganache que vamos a ponerle ahora, ¿ok? Vamos a regarlo así por encima. Que con esta cantidad de ganache cubrimos todo el bizcocho. Ustedes ya van a ver qué lindo nos va a quedar. Ahora voy a ponerle por encima una lluvia así de chocolate. Y le pongo así unas pepitas de chocolate. Al final es una torta de vainilla con chocolate. Y ahora voy a llevarla a la nevera para que se enfríe muy bien este ganache. Y después yo agarré el chantilly que me sobró. Y lo metí en una manga y lo tengo en la nevera para luego hacerle unos adornitos por acá encima. Tengo aquí mi torta que la tuve en la nevera un rato para que se endureciera. Un poco el ganache. Entonces ya está lista. Vamos a pasarla ahora sí al plato. Yo la puse en una bandeja un poco más pequeña para que cubriera la nevera. Aquí tengo el chantilly que me sobró. Que lo coloqué en la manga. Voy a ponérselo acá por encima del bizcocho. Ustedes no tienen que hacer esto. Esto es solamente una idea de lo que ustedes pueden hacer. Cómo pueden decorar su bizcocho hecho en el microondas. Para que ustedes presenten una torta fabulosa. Que en seis minutos la hicieron. La decoración demora un poquitín más. Pero igualmente se hace muy rápido. Y queda exquisita de verdad. Fabulosa. Y ahora sí tenemos nuestra torta hecha en el microondas lista. ¿Qué les parece esta belleza que hicimos sin necesidad de horno? Y tenemos esta delicia para hacer un cumpleaños. Para cualquier reunión. Presentar esta torta. Porque les garantizo que está riquísima. Ahora lo único que falta es cortarla. Para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. Muy esponjosa. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Miren esta maravilla. Hecha en el microondas. ¿Qué les parece? Tienen que hacerla. Les va a fascinar. ¿Les gustó la receta de hoy? Esta torta fabulosa hecha en el microondas. En solo seis minutos la tenemos lista. Y miren esta maravilla. La rellenamos. La decoramos. Eso ya queda al gusto de ustedes. Simplemente yo les di una opción de lo que pueden hacer. Pero el bizcocho lo hicimos en seis minutos. ¿Qué les parece? Y tenemos nuestro bizcocho listo para luego decorarlo como queramos. Así que ustedes ya lo saben. Hay que preparar esta receta porque les va a fascinar. Y después nos comemos así un trocito de esta torta fabulosa. Yo ahora lo voy a probar claro. Miren. Miren qué esponjocito. Miren cómo se deshace. Miren. Una maravilla. Hecha en el microondas. ¿Qué les parece? Voy a probarlo. Lo máximo. Ya lo saben. A preparar el bizcocho en el microondas. Y después ponerle las cremas que ustedes quieran. Ponerle la decoración que ustedes quieran. Ya queda al criterio de ustedes. Pero prepárenlo. Está mundial. Y ya que están viendo este video. Déjenme un like. Suscríbanse al canal. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram. Y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide. Preparar el bizcocho. Hecho en el microondas. Ya saben cómo se hace. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.